Luz Rangel, reportera de La Lista, especializada en la cobertura de temas de género. Luz nos ha presentado al público, lector de La Lista, un tema que sin duda es importante. México es el último país en aplicar la vacuna de BPH del virus del papiloma humano a niñas. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes, Soledad. Un saludo a ti y a tu auditorio por allá en Sonora y aquí también en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro. Muy bien, muchas gracias por estar con ustedes, por poder acompañarnos. Muchas gracias. A ver, Luz, pongamos en contexto a la audiencia para hacer esta nota, para hacer este trabajo periodístico. Tú analizaste alguna información que te lleva a la conclusión o la cual exhibe que México es el último país en aplicar la vacuna de BPH a las niñas, que no es un tema menor, por supuesto, y que probablemente se estén argumentando algunas cosas, pero aquí no hay que perder de vista lo delicado que puede ser esta situación, Luz. Sí, efectivamente, nosotros revisamos la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano en la región de las Américas que publica la Organización Panamericana de la Salud. Se trata de la cobertura que ocurrió durante el año 2021 y, pues, bueno, es un listado de 27 países del continente en el que, pues, se reporta la vacunación a niñas y también a niños, ¿no? Lo que encontramos aquí es que mientras que Canadá lidera con porcentajes de 73% en la cobertura de vacunación a niños o de 87% en el caso de las niñas, pues, México no tiene avances en ninguno de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que México está en el último lugar, es un país con 0.5% de cobertura en todo el continente americano. Es que es dramático ver la imagen que estábamos proyectando hace unos momentos donde efectivamente México es el último, el último. ¡Qué pena! Sí, y pues, bueno, también lo preocupante aquí es, pues, lo que nos comentaron los especialistas, ¿no? Bueno, platicábamos con el analista en políticas públicas de salud, Javier Tello, y, bueno, finalmente todos estos 27 países del continente americano han atravesado, pues, por la pandemia de COVID-19, pero este gráfico nos revela que han seguido vacunando, ¿no? Mientras que en el país no es así. En una conferencia matricina del 30 de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que, pues, bueno, se iba a recuperar la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano para 2.5 millones de niñas, ¿no? Esto lo anuncia, pues, ya hace dos meses, y lo preocupante también, pues, son las fechas. La campaña de vacunación inicia precisamente en este mes de noviembre y cierra hasta el 31 de diciembre. Algo que, pues, es importante mencionar es que Hugo López-Gatell habló de una recuperación. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, que se enfocará en aquellas niñas que no han sido vacunadas y que, pues, ahora ya estudian en el nivel de educación básica de secundaria. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque es importante que las niñas reciban este biológico entre los 9 y 14 años de edad antes de que empiecen su vida sexual activa. Esta es la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, pues, bueno, también nosotros como parte de, pues, el reporteo que hicimos para construir esta nota fue acudir a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la Encuesta Nacional de Sanud, perdón, 2021, y ahí nos encontramos, pues, una revelación, ¿no? En este rango de edad de adolescentes de 10 a 19 años, menos de 10% contó con este esquema general de vacunación, y, pues, es preocupante porque, de nuevo, nos remitimos a los años de la pandemia, ¿no? Ahora, pues, esperemos que esta campaña que comienza en este mes de noviembre y concluye a finales de año, pues, de estos resultados para la vacunación, no solo de las niñas que ahora ya están en nivel secundario, ¿no?, también de aquellas que deberían ser vacunadas en tiempo y corto. Así es, así es. Bueno, la verdad de las cosas, pues, estamos muy lejos de Dinamarca, Luz. Sí, y también, pues, lo preocupante son los niveles de la propagación del virus del papiloma humano, ¿no?, pueden generar ciertos tipos de cánceres genitales y, pues, entre mayor cobertura se tenga, es decir, de 80% más vacunación a niñas, según la Organización Panamericana de la Salud, pues, también beneficiaría a los niños, ¿no? Esto también es muy importante, sobre todo porque, bueno, en la propia salud nos encontramos con que, pues, solo 36.3% de las niñas en los adolescentes identifica a otros métodos anticoncertivos como el condón masculino. Y, bueno, también platicábamos con una ginecóloga, Carla Hernández, especializada en estos temas de salud, pues, que es muy importante que reciban no solo la dosis, que completen su esquema. A aquellas niñas que tienen una dosis, son dos dosis las que suministra el gobierno federal, pero, bueno, habría también que empezar a voltear a vacunar a los niños, ¿no? Así es, así es. Bueno, Luz, pues, esta información, el trabajo que publicas está en la lista, ¿es correcto? ¿Nos quieres recordar las redes sociales del medio y tuyas, por favor? Claro que sí, pues, bueno, pueden encontrar esta publicación en la lista punto com, pueden seguirme, arroba en Twitter, Luz Grimaldi, y, bueno, también encontrar esta información a través de buscadores con cobertura cero, México es el último país en aplicar vacuna de BPH a niños. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias, un abrazo a ti y a quienes nos hacen el favor de sintonizar. Gracias. Bueno, ahí tiene usted, no es un tema menor, y habrá que, este, también revisarlo, particularmente en Sonora, el esquema, el esquema completo de vacunación deja mucho que desear. Son datos de aquí del Estado. Es complicado, es complicado siempre hablar con la Secretaría de Salud, con el doctor Alomía, es, pues, hemos hecho algunos intentos y no ha sido posible. Lo, pero no importa que no hablemos, lo importante es que lleguen las vacunas a donde tienen que llegar, y no están llegando. Pausa. 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 Pausa.